No me llamo de colores ni de brazos A mí me gustan morenitos de tu cara Buscando cada tarde vida mía Se me corta la respiración Contigo viento menos Un pasito en mi camino va naciendo Solo porque tú me miras yo me llego Los atardeceres de tus ojos miran La verdad que tiene en mí a tus ojos Yo sé que cuando me quieres un poco Con tu cariño posado en mi hombro Mira que te amos la voz de mi mamá De persona favorita De la cara bonita Quiero darte su sonrisa Tengo un corazón Soy yo Mi beso no va a borrar Lloré a tu espaldos y va Tengo gente de mi vida Llega con mi corazón Lloré a tu espaldos y va a borrar Tengo gente de mi vida 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 Lloré a tu espaldos y va a borrar Tengo gente de mi vida Tengo gente de mi vida Lloré a tu espaldos y va a borrar Lloré a tu espaldos y va a borrar Tengo gente de mi vida Lloré a tu espaldos y va a borrar Lloré a tu espaldos y va a borrar Tengo gente de mi vida Lloré a tu espaldos y va a borrar Tiene la cara bonita, quiero una risa sonrisa, quiero un corazón y yo, a mi persona favorita, yo le canto esa cosita, me gusta y te repita, juega con mi corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!